Está destinada a docentes que desarrollan material, asignaturas de grado en el segundo cuatrimestre o de materias anuales. Está pensada para desarrollar un material acotado, digamos, en lo que es un cuatrimestre, que les pueda ser de utilidad a ellos y que lo puedan estar aplicando este mismo año durante el desarrollo de sus asignaturas. Los materiales son microvideos, puede ser un material hipermedial, puede ser un pequeño sitio web sobre un tema, una unidad. Hacemos hincapié en esto en el sentido de que sea algo viable y de realizar en un par de meses para que pueda estar listo este año. ¿Y los docentes presentan las propuestas y ustedes realizan el asesoramiento? Exacto. Lo que se les pide a los docentes es que elaboren una pequeña idea-proyecto de lo que quieren desarrollar como para poder entrar en tema. Nosotros lo vamos a estar recibiendo hasta el 8 de mayo y a partir de eso conformamos equipos para ir trabajando colaborativamente con ellos. Este trabajo se hace con reuniones quincenales, semanales, en función de los tiempos del equipo y en donde ellos aportan su experiencia como docente y conocimiento de la temática a enseñar y nosotros desde acá del área aportamos asesoramiento y colaboración en relación al uso de tecnologías de un modo educativo, desde el punto de vista comunicacional y algún asesoramiento en articulación con los asesores pedagógicos. Por último, profesora, nos decía que hasta el 8 de mayo se reciben las propuestas. ¿Cómo pueden hacer los interesados en consultar los requisitos, la modalidad de presentación? Bien, sí, se ha enviado un mail, pueden escribir a mi mail de solivellas.rec.vnrc.edu.ar y también va a estar la información disponible, tengo entendido, en la página web de la universidad. Aquellos que necesiten pueden solicitar, se les envía el formato de presentación que como archivo íbamos para editar si lo necesitan. ¡Gracias!